Continúa impacto total y la hora ha llegado Ryan Danielson, considerado como uno de los mejores educadores del mundo en la IWA Esto fue Summer, así como se enfrentaba por el campeonato de Puerto Rico a QT Marshall Y recuerda, esta noche, esta noche en Gabucoa La Copa Alcalde, traído ustedes por Pique Flor Tacos Y recuerda también, Jars Computers en Gabucoa Arreglo de computadoras, accesorios, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 3 Sabio Vega, Wrestling Academy de lunes y miércoles de 7 a 9 En el gimnasio del Vikingo en Toa, en el Trujillo Alto Disculpen, y si quieres aprender taekwondo a QT en el municipio de Toa Alta Compringa hasta el 3, 21, 23, 24 Mientras vemos a Brian Danielson Todo el mundo sabe quien es este señor Que estuvo en la primera temporada de NXT de la WWE Y vio de que hablar Y aquí está hoy en la IWA Eso así, lo prometido era deuda Este señor ha llegado aquí a la IWA a darle que hablar Y ahí estamos viendo como mandan a QT afuera del ring Mientras tanto, sigue atacando fuertemente a la anatomía de QT, pero tremenda golferbala por QT Ahí está Brian Danielson sufriendo las consecuencias de aplicar esas patadas recias en el pecho De QT y Machelson antebrazos violentos Mira esos violentos antebrazos Este Brian Danielson El mejor luchador del mundo Esto está aquí en la hora de la IWA Un tremendo encuentro Estamos viendo extractos de lo que fue esta lucha Parte de lo que fue esta lucha Ya que próximamente Toda este encuentro grande Concurrieron en Sober Attitude Van a estar disponibles en DVD para ustedes Así que pendientes a la IWA Y estamos viendo los momentos finales Cuando la aplica esa crossfit bonita A QT y Machelson buscando el campeonato de Puerto Rico Está resistiendo, está resistiendo, está resistiendo Pero no pudo más Acaba de rendirse Y se corona como nuevo campeón de Puerto Rico The American Dragon Brian Danielson Y el público enloqueciendo Eso es así De ver la fiesta que hay en la Pepín Centero Con este señor que se ha acabado de coronar Campeón de Puerto Rico Oye, en la cintura de Daniel Machelson Brian Danielson Ha sido brutalmente este encuentro QT y Machelson es campeón ahora Y está la fanaticada El mejor luchador del mundo